Música Como un rayo iluminando en esta maldad, te espero En mis ojos apurados, en mis días despertando En mi pulso acelerado, te espero Música Si hoy eres parte del viento Como un racán que sabe a sal y me da miedo Si hoy eres cólmate del cielo Como mis perdidos que te buscan yo tu cielo Te espero